Viene San Lorenzo con Bufarín y toca para Correa, va Correa, buen freno de Correa al centro, tira el empate, Mato, ¡gool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Mauro Matos de cabeza, cruzado y empata rápido el partido. Ahora en 31, están 1-1 San Lorenzo y Vélez. Aquí no ha pasado nada. ¡Qué buena pelota! Le termina poniendo Correa y hace bien Matos en señalarlo. ¡Qué buena pelota! Observen ustedes, otro ataque en profundidad de San Lorenzo, se frena Correa y es un pase de gol perfecto a la cabeza del delantero, del centro delantero. Casi de memoria juega Correa. ¡Suscríbete!